Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué vas a plantear? La inteligencia emocional es una asignatura en la que hay otras muchas dentro. Es decir, estamos hablando de empatía, estamos hablando de comunicación asertiva, estamos hablando de afectividad, de saber querer desde esa forma sana que decíamos anteriormente, de conocer cómo sentimos, de conocer cómo sentimos con los demás, de conocer qué es eso de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Es que tenemos tres sesión en esta tercera edición de la Escuela de Igualdad, así en la ciudad de Gandía. Es decir, hasta el día 6, porque hay que hablar de aprender a comunicarse en la pareja, aprendiendo comunicación. ¿Qué planteas en esa comunicación de pareja? Saber qué es lo que decimos y saber cómo lo decimos, desde la comunicación asertiva y también lo que no decimos, que también es muy importante. De hecho, el 80% de lo que comunicamos no tiene nada que ver con la comunicación oral que decimos, sino con la expresión, cómo manejamos las manos, la mirada. Todo eso dice muchísimo más a veces de lo que decimos con palabras. Importante. Seguimos aprendiendo sobre sexualidad. Es la penúltima sesión de esta Escuela de Igualdad. Hay que hablar de sexualidad en la pareja. Sí, sobre todo porque además hay que romper muchos mitos, hay que hablar de la sexualidad con naturalidad y, sobre todo, como antes he comentado, el tema de iniciar y mantener relaciones sanas. Evidentemente, la sexualidad es otra forma de relacionarnos y también es muy importante hacerlo de la forma más sana posible y con ese respeto mutuo y sin tapujos. Es decir, hablar libremente de sexualidad, que es importante a nivel psicoeducativo, y desde la confianza. Y total transparencia. Y acaba este ciclo con aprendiendo nuevas masculinidades. Hace unos años se empezaba a hablar de este concepto de nuevas masculinidades y como que la gente no lo tenía claro, pero afortunadamente, y como decía Juana, que hay un porcentaje alto de hombres que acuden a la Escuela de Igualdad, esas nuevas masculinidades es un paso importante hacia la igualdad real entre las personas independientemente de su identidad de género. Así es. Además, a mí me gusta utilizar un poco la metáfora de que mujeres y hombres vamos como en un tándem. Es importante y, como ha dicho Juana anteriormente, estoy muy contenta de que vengan hombres y mujeres porque podemos estar hombres y mujeres en el tándem, pero si solamente pedaleamos las mujeres, esto se queda cojo. Entonces, en ese taller se pretende echar abajo quizás algunos conceptos de la masculinidad de hace muchos años, que ya se ha quedado obsoleta, y entrar en un nuevo concepto de masculinidad que entienda a la mujer, que entiende por lo que pasamos, que la respeta y que además está con nosotras en la lucha contra la violencia de género. Bueno, volvemos a insistir, ¿no? Acabamos, hemos empezado hablando de esto y acabamos en esta Escuela de Igualdad. Ahora hablaremos de otras iniciativas, hablando de que el hombre también ha de formar parte de esta lucha, de esta actividad. Sí, es fundamental, como decía, que participe el hombre. En cuanto al taller este de nuevas masculinidades, tiene importancia porque es que el machismo perjudica no solo a la mujer, sino también al hombre. O sea, les exige unos cánones que le produce inconvenientes en muchas ocasiones. Por lo tanto, es importante que abrían nuevas masculinidades. Así es. Bueno, vamos a recordar que, aunque ya son tres sesiones en las que se han desenvolupado, están obertas la posibilidad de continuar participando a través del teléfono 96 295 95 28, o también a través del correo electrónico igualtat arroba gandia.org, o también pasa por así, por el edificio Tosal, que está en el carrer Tosal de la ciudad de Gandia, para informarse y formar parte de esta Escuela de Igualdad. Una Escuela de Igualdad que coincide en el tiempo con unas jornadas claus contra la violencia y el abuso, que también salen desde aquí, desde la planta baja del edificio, desde el Cefirio, el Centro de Formación de Pera Profesores y Profesores, y que apoya totalmente el Departamento de Igualdad, de Juana, porque aquí, por ejemplo, el día 6 se habla sobre dones en la presó. Es un tema. Y la siguiente, el día 13, la abuso sexual en la infancia. Temas importantes. Sí, yo creo que hay que… Yo es que conocí a la psicóloga de la presión de Picasso en de las mujeres y me pareció que era importante conocer cómo se encontraban las mujeres en la prisión. Por cierto, hay cinco de Gandía. Entonces, creo que la charla puede ser interesante porque, evidentemente y seguro, los delitos que cometen las mujeres no tienen nada que ver con los tipos de delitos que cometen los hombres. Aparte de que son minorías, son muchísimo menos las mujeres que hay en prisión que hombres. Y creo que hay que conocerlos y ponerlos en valor. Aparte, el Departamento de Igualdad tiene la voluntad de ofrecerles una colaboración a las psicólogas de la prisión, ofreciéndoles libros que hemos hecho aquí sobre violencia de género para que desde allí puedan trabajarlos y hacer prevención de violencia de género con las mujeres que están en prisión, así como ofrecerles también los powerpoints de la Escuela de Igualdad. Es decir, estamos dispuestos a darles el material que ellas necesiten para trabajar con las mujeres que están en prisión. Es importante, cuando la víctima llama hay que tener mucha mano derecha, porque cuando llaman supongo que es cuando ya están desesperadas que ya no pueden más. ¿Cómo es difícil gestionar esas situaciones? Es difícil y se entrena mucho. Pero sí que es verdad que en ese primer contacto lo importante es que tengan un espacio donde se sientan seguras. Muchas veces, al principio, han tenido que contar la historia tantas veces que pasan por un proceso de lo que llamamos victimización secundaria, de tener una y otra vez que contar lo mismo. Entonces, en esas primeras sesiones, en esas primeras atenciones, yo dejo que ellas cuenten hasta dónde vean y que poco a poco ellas vayan generando esa confianza. No solamente vienen personas que tienen que estar hasta arriba de no poder más, también vienen otras mujeres que igual ya han pasado por una situación muy difícil, han conseguido pasar, pero toca esa fase de reconstrucción un poco de la persona. Es decir, son diferentes perfiles. No solamente personas que igual están pasando por un proceso ya de violencia de género, con una orden de alejamiento, con una denuncia, sino personas que a lo mejor ya la han pasado, hace tiempo la han pasado, pero aún están, les ha hecho mella, porque esto hace mucha mella y necesitan mucho tiempo de reconstruir una nueva vida y de salir adelante. Bueno, que sepan que aquí está el punto de atención, tanto telefónico como presencial, para ayudar a cualquier mujer que sea víctima de violencia de género. Y además porque tú sabes muy bien, también por tu trabajo en el despacho, de lo que supone ayudar a estas mujeres. Es importantísimo, pero yo siempre digo una cosa, que cuando una mujer busca ayuda psicológica porque ha sido víctima de violencia de género, yo siempre digo que la mitad del tratamiento ya está resuelto. Porque el problema es cuando están siendo víctimas y no son conscientes o no lo quieren ver. Y a veces la familia o los amigos le dicen, pero no te das cuenta lo que te hacen, y no lo quieren ver. Y entonces, como no quieren escuchar eso, se alejan de la familia y los amigos. Y entonces se entra en una situación de impotencia en cuanto a los amigos y la familia, que no saben qué hacer. Entonces yo animo a estas familias o si alguna amiga tiene una situación de esta, que llamen, que pregunten, porque no es fácil. Esa situación en que la mujer aún no es consciente de lo que está pasando, es un momento muy, muy difícil. Y entonces sí que animo a todas aquellas personas del entorno de ella que se estén dando cuenta de que algo está pasando, que pueden llamar, preguntar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, porque no es fácil. Es decir, que no solo actúe la víctima, sino también cualquier persona que sea testigo de esas situaciones. Tenemos que seguir hablando de más iniciativas que surgen desde… Bueno, el tema que decíamos del CEFIRE, la última charla es sobre el abuso sexual en la infancia, prevención, detección y actuación. Desafortunadamente, es una pena que se siguen, no sé si incrementando, pero dando esos casos de abuso sexual hacia críos. Sí, la verdad es que es un tema tabú, que no se suele hablar, no se quiere oír, pero es algo frecuente. Según 6 de Children, de cada 5 niños, uno está sufriendo abuso sexual infantil y el 70% de ellos son mujeres. Se da en el entorno familiar, desde un padre, un padrastro, un hermano mayor, alguien afín a la familia, alguien cercano. Entonces, es algo que hay que denunciar. Lo que pasa, primero, las niñas no lo dicen, incluso las mujeres de adultas tampoco lo dicen. Entonces, ahora parece que ya se va concienciando un poco más, y por lo menos yo, desde el momento que entré aquí, era algo en lo que yo quería incidir. Y esta charla es importante. De hecho, lo imparte una profesora de instituto, que además ella ha sido víctima de violencia de género. O sea, que es un testimonio en primera persona de lo que es ser víctima de abuso sexual infantil en la infancia. Bueno, pues en las redes sociales del Ayuntamiento de Gandía y también del SEFIRE, Gandía, está toda la información para asistir a alguna de estas propostas, para formarse y, sobre todo, pues arribar a esa igualdad y ese respecte entre todas las personas. Estamos ya, nos quedan pocos minutos. Tenemos dos cositas más que contar que nos ubican aquí, en este edificio. Edificio Tosal. Desde el departamento que gestionas, Juana, se presenta la película El Cicle, Ghetto de Bellud. Estamos hablando de una sesión de proyecciones en el Teatro Serrano, importante, con entrada gratuita. ¿De qué estamos hablando? Pues de eso, de Cineforum, que se realiza seis jueves. Empiezan a las seis y media y es una entrada gratuita, es en la Sala B del Teatro Serrano. Lo organiza la Asociación Dones de WIP. Entonces, las películas son de directoras mujeres y, además, con temática mujer e intérpretes mujeres. Y cuando acaba la película, luego hay una tertulia en la que las mujeres que asisten o las personas que asisten pueden intervenir, pueden opinar y creo que es muy interesante y animo a todo el mundo que pueda asistir, es a las seis y media los jueves en el Teatro Serrano. Perfecto, pues que tomen buena nota y acabamos porque al acceso, al accedir a este edificio Tosal y a un SPAI, una sala de exposición que, no recuerdo mal, hasta mediados del mes de febrero, tenemos hasta el 5 de febrero, tenemos la exposición Acosados, Acosadas, escrito Amarroba. Intelecto, crisis de identidad, cibersexo, phishing, cibernética. Interesante exposición. Pues sí, porque a través de las redes sociales ahora se produce acoso y abuso sexual con más frecuencia de lo que la gente se imagina. Entonces, en la exposición queremos denunciar, queremos que la gente conozca que eso existe y que es peligroso, y sobre todo si son padres que sepan cómo controlar las redes sociales de los usos que están dando los hijos. Un tema que está siendo muy frecuente y que la sociedad debe conocer, por ejemplo, entre otros ciberacosos y ciberbullying y más, es, por ejemplo, el OnlyFans. El OnlyFans es mujeres que se exponen sexualmente a través de las redes sociales y que están cobrando por esa exposición sexual. Ellas dicen que eso no es pornografía. Yo, como psicóloga, digo que eso es pornografía como la copa de un pino, o sea, y tanto que es, y entonces se debe de conocer, ¿no? Eso es una pornografía que ha salido ahora y, desde luego, ni es feminismo ni es libertad de la mujer. Bueno, pues hasta el 5 de febrero esta exposición, Acosados, Acosadas. Y otra cita tenemos. En este test de magazine habrán de entrevistar a algunos miembros del grupo de teatro de la Nau Gran, que es como llava, ¿no?, a Mel Teatre. Nos ve. Tenemos una cita con ellos, con esa obra del Pare, que va a tener lugar próximamente. Danos los datos y a beneficio también de una causa importante. Sí, el grupo de teatro de aquí, de la Universidad de Mayores, pues es un grupo, son aficionados, pero lo hacen perfectamente. A mí me encanta cómo trabajan, lo hacen además de forma vocacional. Y será el 10 de febrero, es una representación que se llama el Pare, y los beneficios que se recauden serán para una asociación de mujeres, que se llama Asociación Rosales Vésper, la Igualdad de Chénere. Bueno, las setadas se pueden comprar, se pueden adquirir acudiendo aquí a este mismo edificio, y para no esperarse el último momento allí en Taquilla del Teatro Serrano. O aquí en el edificio o en la Taquilla del Teatro Serrano, igualmente. Perfecto, pues seguiremos trabajando, ¿no, Inma, por conseguir esa igualdad? Y desde la lucha de hombres y mujeres, importante, para acabar con esa idea de que todas y todos tenemos parte en esta lucha. Exactamente, esperemos que así sea. Sí, perfecto, pues muchas gracias, Inma, gracias, Juana. D'así supose que d'así poquete ni habrá més motius para continuar parlant. Gracias. A ti. Gracias, Juana. Gracias a ti. Pues ponemos nosotros el punto final, este es de magasí, desde así, desde la seu del Departamento de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas de la Ayuntamiento de Gandía. Ya han visto y han tornado a comprobar que siempre tenemos motivos, afortunadamente, para venir a este espacio para difundir, para hacer un resor de todas y cadascuna de las líneas de trabajo. Y gracias por estar ahí y fíjense al próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus tierras. Agrosaforte, la solución a tus tierras.